Armin Music presenta Armin Music presenta Un amante de la buena música que ha logrado un legado de 25 años de trayectoria Originario de José Ríos, Sinaloa Quien desde muy pequeño mostró su inclinación hacia la música Amor Amor Le lloré como un chiquillo Amor Unidos para amarnos mucho más Entre sus inquietudes, talento y don para componer Ha sabido ganarse un lugar muy especial en el gusto de su raza Una discografía como nadie más Una discografía como nadie más Mis canciones de amor Pancho Barraza Pancho Barraza Pancho Barraza No estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Ya se fue Ya se fue Y sé que nunca volverá Vuelve, por favor Vuelve, vuelve, vuelve Por favor La noche es fría Falta tu Sinvergüenza y mujeriego Sinvergüenza Por culpa de las mujeres Ganador de muchos premios en toda Latinoamérica Que lleva en la sangre la pasión por la música Que lleva en la sangre la pasión por la música Pancho Barraza Nunca cambies, no pierdas tu esencia Eres bella, potente y por fuera Nunca cambies Pancho Barraza Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Hoy, su mejor premio es que tú estás presente Y serás testigo de un espectáculo que jamás habías visto Pancho Barraza Pancho Barraza Pancho Barraza Pancho Barraza ¡Vuelve, vuelve, vuelve!